Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y qué hermoso lo que nos dice el Papa en la carta, para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino a la santidad, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, dice Pablo a los tesalonicentes. Y qué hermoso es esto, que sabemos que somos peregrinos del cielo, pero no fugitivos de la tierra. Cada santo es una misión, es reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio, un aspecto del misterio de Cristo, un aspecto del amor de Dios. Y va a decir en el fondo la santidad es vivir en unión con Él los misterios de nuestra vida cotidiana. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, morir y resucitar constantemente con Él. Implica reproducir en la propia existencia los distintos aspectos de la vida terrena de Jesús, porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, toda la vida de Cristo es misterio de redención, toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él, que a Él lo vivía ya en nosotros. Qué lindo esto. Vamos a pedir que también nosotros podamos en nuestra existencia, es vivir lo que Jesús vivió, su vida oculta, la vida comunitaria, la cercanía con los últimos, con los pobres, la manifestación de su amor curando, contemplando y compartiendo. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.